Yo solo quiero girar los arcos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un amor que vaya a ir, yo quiero llevar, se va a morir, a ver con tu piel, y así voy seré. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¡Gracias! ¡Gracias!